Para ser feliz debes aprender a ignorar a muchas personas. Muchas veces, alejarnos de las personas conflictivas no solo es una cuestión de comodidad, sino de salud mental. Hay actitudes que nos llegan a desequilibrar tanto que nos bloquean y nos impiden realizarnos, sometiendo nuestro bienestar emocional a sus antojos. Todos sabemos, de buena tinta, que nuestras relaciones no siempre nos aportan algo positivo, aunque realmente lo esperemos. A pesar de que somos conscientes de esto, no nos cuesta darnos cuenta de que estamos alimentando intercambios tóxicos. O sea, nos parece algo tonto e incoherente, pero sin embargo, no podemos escapar de la realidad. Sacrificar nuestro bienestar por los demás está a la orden del día para cada uno de nosotros. Así que nos encontramos ante el triste panorama de vivir sometidos a relaciones insanas con personas que no nos aportan sinceridad ni buenas emociones. Es decir, intercambios cargados de intereses y egoísmos. Por eso, para poder crecer debemos de aprender a ignorar a cierta gente en ciertos momentos. ¿Qué es lo que debemos ignorar para ser felices? Las situaciones a partir de las que conviene comenzar a regalar nuestra ausencia son variopintas. Normalmente podemos reconocer con facilidad lo que nos turba, pero es posible que nos lleve un tiempo en otras ocasiones. Conocerlas nos ayudará a tomar conciencia de la realidad e incluso puede ayudarnos a anticipar estas cuestiones, de manera que podamos impedir que nos haga más daño que el inevitable. Dicho esto, veamos algo más detenidamente lo que debemos aprender a ignorar. Primero, las críticas de los demás. Nadie nos puede afectar sin nuestro consentimiento. O sea, somos nosotros los que damos validez a las opiniones de los demás. Lo que otros piensen sobre las decisiones que tomamos no debería importarnos, ya que es tan probable que nosotros nos equivoquemos como que ellos lo hagan. Segundo, la creación de inseguridades. Hay personas que se piensan que son expertos en la vida de todos. Estos acaban consciente o inconscientemente creando inseguridades y pequeñas frustraciones en la gente que los rodea. Procura ignorar este tipo de actitudes, pues solo te conducen a la frustración. Tercero, preocuparnos por lo que no podemos controlar. Si nos preocupa cómo va a actuar esa persona o qué va a hacer o a decir, es que algo va mal. Es decir, la gente no va haciendo daño deliberadamente y no debería preocuparnos el hecho que nos respeten o no. Si esto ocurre, es mejor de que te alejes de esa persona, ya que no te hace ningún bien tenerla cerca. Cuarto, las comparaciones obsesivas. Está muy bien que la gente triunfe y tenga éxito, pero no que hagan sentir a los demás poca cosa. No hay personas más insignificantes que aquellas que usan sus logros para menospreciar a los demás. Sigue centrándote en lo que tú puedes hacer para seguir creciendo y recuerda que lo que consigas depende en gran parte de lo que tú creas. Quinto, los intereses y egoísmos. No todo el mundo te está ayudando cuando intentan aparentar estar haciéndolo. Empieza a desactivar a la realidad y analiza hacia qué lado se inclina la balanza siempre. Si hay un equilibrio, significa que hay armonía en tu relación. Si por el contrario no lo hay, algo va mal. Regala tu ausencia a esas personas que no valoran tu presencia. Tenemos que darnos cuenta de que con el tiempo la imagen que tenemos de las personas puede cambiar, lo que implica que desconoceremos a aquellos que creíamos conocer. Regala tu ausencia y tu indiferencia a quien no te valore. Pero no de cualquier forma, auséntate emocionalmente. No lo hagas como una forma de venganza, sino como una manera de protegerte. A veces nos percatamos demasiado tarde de que todo lo que hemos hecho por alguien ha sido ignorado o menospreciado en el terreno emocional. Es posible que entonces nos sintamos decepcionados y que nos demos cuenta de que no han movido ni un dedo por nosotros. Conseguir que lo que alguien haga o no haga no nos afecte actúa como un bálsamo. Puede que resulte costoso al principio, pero los resultados comienzan a notarse bien pronto en nuestra salud emocional. De hecho, cuando somos capaces de hacerlo, nos damos cuenta de que es un verdadero placer poder escucharnos sin nada que enturbie nuestro diálogo interior. La verdad es que intentarlo no solo merece la pena, merece la alegría. De albertlenon.com Gracias por ver el video. Estís mostrando el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.